¡Hoy tenemos un beso de un cañón! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto sucedió en la ciudad de Cali, Colombia. Estaba una vez un taxista afuera de un cementerio. Cuando de repente pasa una muchacha en Cali, Colombia y le dice, ¡Muchacha, ayúdame! Acabo de dejar una viejecita aquí en el panteón y de la nada desapareció y dejó esta bolsa atrás y no me atrevo a abrirla. ¡Por favor, llévatela! La muchacha toma la bolsa y la abre. Eran tres cabezas. Sí, escuchaste bien. Tres cabezas. Dos de ajo y una de cebolla. ¡Ahhh! 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 Ha, 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 ha.